Nos encontramos en la madrometería Queso El camioncito este de Coap Esta línea siempre trae buenos camiones Un Peterbill Bonito el camioncito Aquí es donde me gustaría trabajar un día Muy bonitos camiones que traen estos Pompas Los cargan quíricos Entrando al compañero que le agarró Le agarró la apuración Hay que esperarlo Una tardita, tardecita lluviosa Aquí en Swiss Que no se escurren Ahí está el poquito del Entonces el Portable Y el compañero Si va a ser el compañero Vamos aprovechando aquí Para mandar saludos de nuevo A todos mis paisanos de Nicolás Romero Un estado de México Mi carnalillo Mi güero Estando allá en México También trabajando Al Oscar Al Juancar Toda mi familia Vásquez Allá de Nicolás Romero A todos los compañeros Ex compañeros de las rutas De los urbaneros de Monte Alto Valle de México Y a los amigos de la Ruta 22 también Así que deseándoles buena Buena vibra en la vida Salud, bendiciones Cuiden mucho Y andamos por acá todavía En estas tierras lejanas De Canadá Haciendo unos videos De verdad ahí Para tener un poquito De recuerdos De hoy en día De esta De esta tierra lejana De Canadá Saludando también A toda mi familia De allá Del vidrio San José del vidrio Familia Blancas El carnal Roquejo Blancas Al Chato Al Juan A todos Un abrazo A todos ustedes Todos ellos allá Y aquí Un poquito de De lo que es Las tardes lluviosas De mayo Bueno Saludos Un abrazo De nuevos amigos Yo soy Jerry Vasquez Deseándoles paz Dicha y felicidad En sus vidas Adiós 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 Adiós